En 2011, después de dos décadas de guerra civil, nació Sudán del Sur, actualmente el país más joven del mundo. El 9 de julio de ese año, su población, de mayoría cristiana, fue llamada para decidir sobre la división de Khartoum, la capital de Sudán. La opción de independencia obtuvo casi la totalidad de los votos. Hay casi 12 millones de habitantes y se pueden identificar al menos unos 50 grupos étnicos. Por desgracia, como sucede a menudo, la diversidad puede ser un factor incómodo en un país como Sudán del Sur, afectado por el hambre y la miseria. Recientemente se declaró el estado de hambruna, aunque limitado a ciertas regiones. En medio de este contexto, en diciembre de 2013, Salvaquir Mayardit, elegido presidente cuando el país se independizó. Después de un largo pasado en la dirección del Sudan People's Liberation Army, el ejército regular de Sudán, acusó a su vicepresidente, Riek Machar, de haber orquestado un golpe de estado a su espalda, lo que le obligó a exiliarse. El primero pertenece a la etnia dinca, la más grande en Sudán del Sur, mientras que el segundo forma parte de los Nuer, la principal de las minorías del país. De ahí surgió una nueva guerra civil. Desde el principio, Machar se puso a su lado una buena parte de rebeldes que ahora se agrupan bajo las siglas SPLM y O, Sudán People's Liberation Movement in Opposition. Kir no tardó mucho tiempo en purgar a los Nuer del ejército con ejecuciones sumarias. Riek Machar ha perdido el costo de la gente de Sudán Sudán, y luego se puso una larga guerra muy larga. Y, por supuesto, hemos sido afectados por esta rebeldia y esto ha resultado en la división de la SPLA. Sin embargo, en todas estas divisiones, Sudán quedará unidos. La ONMIS es la misión internacional de paz de la ONU en Sudán del Sur. Presente desde 2011, la misión ha sido reforzada repetidamente en términos de cascos azules debido al empeoramiento de la guerra civil. ANMIS es una misión de paz. Tenemos alrededor de 12.000 soldados aquí, alrededor de 2.000 policías y otro de 2.000 policías civiles. Y se expandimos directamente a todo el país. Y nuestra misión principal es que hay dos tipos de trabajo que hacemos. La protección de los civiles, que protegen a la gente. Así que nuestra presencia en el campo ayuda a proteger la gente. Tenemos un monitor de derechos humanos para asegurarse de que los derechos humanos se sienten. Hemos ayudado con el trabajo de trabajo humanitario, para obtener comida y demás para la gente. Y tenemos un número de personas en campos y esos campos son muy, muy cerca de nuestras bases. Así que nos aseguramos que esas personas se sienten cuidadosos también. Pero también, la segunda parte de nuestro trabajo, es tratar de construir paz entre los diferentes partidos. Y así que trabajamos mucho, tanto en el campo, pero también con los gobiernos y los grupos de rebeldes, para tratar de traerlos y tener paz. El situación es muy malo y es gettingo peor. Currently, cerca de 50,000 personas a month están leaving South Sudan. Y hay alrededor de 1.6 millones de personas viviendo fuera de la país. En el país, cerca de 2 millones de personas están desplazados. Así que esas son muchas figuras, pero en simple términos, en un país con alrededor de 11 a 12 millones de personas, un terzo de la país está desplazada. 90% de todos los servicios médicos en Sudán son proveedores por NGOS y organizaciones fuera. Así que el gobierno aquí y la gente de Sudán absolutamente dependen de los extranjeros. Muchos critican la ineficacia del trabajo de la ONU en Sudán del Sur. El episodio que ha manchado sobre todo el nombre de la ONU es sin duda el de Terrain Camp Hotel. El 11 de julio de 2016, este edificio, en las instalaciones del World Food Program, una agencia de la ONU, fue asaltado por hombres armados con fusiles Kalashnikov y vestidos con el uniforme del SPLA. Durante horas, estos presuntos soldados violaron a mujeres del personal del World Food Program, todas extranjeras. Golpearon, torturaron y amenazaron de muerte a los hombres. Saquaron los almacenes de la agencia, de donde robaron bienes por valor de 29 millones de dólares. Y finalmente mataron a un periodista local, John Gatlock, de Etnianuer. A pesar de las llamadas telefónicas y los desesperados mensajes de ayuda mandados en las redes sociales, los cascos azules no intervinieron para rescatar al personal de la ONU. Fue el SPLA, con mucho retraso, quien mandó un contingente y sofocó el asalto. Mientras tanto, los atacantes ya habían huido con un rico botín. El dato más sorprendente es que la instalación del World Food Program está a poco más de un kilómetro de la sede de la UNMIS, donde se encuentran los cascos azules. El grave incidente del Terrain Camp Hotel da que pensar. Si la UNMIS no intervino para defender a su propio personal, ¿cómo podría ser capaz de garantizar la seguridad de los civiles locales? En esos mismos días de julio, en Cuba, se registraron más de 300 muertos entre partes en conflicto y civiles. E incluso en ese caso, los militares de las Naciones Unidas se quedaron con los brazos cruzados. La única reacción del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue la destitución del comandante de los cascos azules, el general Johnson Mogo Aki Mani Ondieki, de Kenia. Así, resulta difícil enmarcar el papel que los soldados de la ONU tienen en el sur de Sudán. Lo que sí está claro es que ningún actor internacional quiere poner fin a este conflicto, y que dentro del SPLA hay cada vez más y más rebeldes dispuestos a cometer abusos de todo tipo, con la seguridad de no tener que rendir cuentas ni con la justicia de Sudán del Sur ni con la internacional.